Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y estamos en este tutorial sobre creación de bots para Telegram. En el capítulo primero, o en el capítulo de introducción, te conté cómo podías crear tu bot para Telegram y cómo podías crearte un grupo y un canal donde publicar utilizando este bot. En el primero de los capítulos, en el capítulo número uno, te hablé cómo podías crear tus propios mensajes, enviar mensajes a tanto el canal como el grupo, y podías enviarlos en distintos formatos, tanto con formato HTML como con formato Markdown, aunque como ya te comenté, para mí lo más cómodo era siempre utilizar el formato HTML porque daba menos problemas que el formato Markdown, pero bueno, esto es una apreciación personal, cada uno que utilice lo que mejor le guste. Me iba a meter ya con la posibilidad de mandar multimedia, de mandar imágenes a tanto el grupo como el canal, pero antes de ello me he dado cuenta que me he dejado algunas piezas que creo que son bastante interesantes para nuestro bot. Como sabes, estamos utilizando Python para realizar la implementación y por otro lado estamos utilizando Request para hacer todas las llamadas. Son todo llamadas súper sencillas, llamadas muy cómodas de realizar y que vamos a ir implementando una a una. Así que vamos directos a la faena. Y para irnos a la faena, lo primero es hacerme pequeñito y lo siguiente va a ser irnos a las pantallas. Como de costumbre, en la parte izquierda lo que puedes ver es lo que vamos a ir enviando al canal, mientras que en la parte derecha vas a ver pues lo que voy implementando y lo mismo lo vas a encontrar, como te he dicho en alguna ocasión, en el repositorio de GitHub, que espero que dejarlo subido hoy, por lo menos para que los próximos los puedas tener ahí a tu disposición. Vale, perfecto, entonces estamos en el capítulo número 2 y en el capítulo 2 me voy a ir aquí abajo y esto es lo último que hicimos, que es por ejemplo enviar un mensaje al canal. Lo voy a hacer con control, con control no, perdón, con F5 y me da un error, qué maravilla. Vale. La indentación, la sangría, mejor dicho que la indentación, la sangría en el caso de Python es fundamental. Bueno, lo ejecutamos y ya has visto que inmediatamente ha salido el mensaje con todo lo que debería de salir y todo perfectamente. Vale. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Vamos a comentar esto para que no... A ver, vamos a comentar esto. Ahora no encuentro la tecla. Vale. Me he dejado aquí la P. Vale. ¿Qué es lo que vamos a implementar? Como te digo, lo que vamos a implementar va a ser... Vamos a implementar algunos métodos que me he dejado por aquí. Todos los métodos estos de banear, restringir, promover, los veremos más adelante cuando ya veamos cómo podemos obtener información de los usuarios, pero por ahora quiero hacer algunos que me he dejado, como son, por ejemplo, este. SetChatTitle... A ver, ¿dónde está? Ah, sí. SetChatTitle y SetChatDescription. Vale. Vamos a hacer estos dos para que veas. SetChatTitle y SetChatDescription. Vale. Vamos a ver. SetChatTitle... SetChatTitle... Sí, en general. Y ahora vamos a poner exactamente chat id, coma... SetChatTitle... Vamos a copiar lo de arriba para no estar escribiendo ya 11j, 13j, paste... SetChatTitle... SetChatTitle, ¿no? SetChatTitle... 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 Windows 2, es chat id y title, chat id, y este será title y title, y de aquí al final lo borramos, añadimos esto y borramos esta línea, pues con esto ya lo tendríamos, set title, y el siguiente que hemos dicho sería set description, que vamos a hacer, jan12j, set description, set chat description, set chat, mmm, voy a poner set chat title, que va a quedar mejor, chat title, set chat description, chat id, description, set chat, description, ya tenemos set chat title, set chat description, y aquí cambiamos esto, por description, y por description, y ya tendríamos set title y set chat description, set chat title y set chat description, vale, entonces, lo siguiente sería, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, sería set chat, a ver cómo lo hemos puesto, set chat, set channel, por ejemplo, vamos a ver, aquí pondríamos, set group, group, set group title, self coma, title, y le pondríamos como self, y vamos a llamar a set chat, 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 self punto guión bajo, este sería el del group, y el title, esto hay que arreglarlo un poco, porque soy bastante set, group title, y vamos a llamar a set group title, aquí nos hemos dejado el try, y except, exception, as exception, dos puntos, y que lo que pondríamos, print la excepción, y return none, aquí me he dejado el return, perfecto, set group title, y ahora la misma operación, hemos dicho que es, 6j, set channel title, channel title, y channel, ya lo tendríamos, el set chat, el set group title, y el set channel title, y ahora de la misma manera que lo hemos hecho aquí, vamos a copiar 21j, perdón, 21k, 21k, 6j, 26j, set group, description, set group description, y ahora esto lo cambiamos igualmente, description, tin, 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 esto lo pondremos, description, y description, ya lo tenemos, set group description, y ahora nos queda solamente, 7j, set group, y ahora haremos lo mismo, en verde group, con el channel, y con esto ya lo tendríamos todo, y ahora podremos hacer, solamente lo voy a hacer en uno, por ejemplo, hemos dicho que es print, tv, set, hemos dicho que sería, por ejemplo, channel title, que es donde estamos, y le vamos a poner el título, atcursobot, atcursobot, prueba, tampoco hay que calentarse mucho la cabeza, ya lo tenemos, lo guardamos, y lo ejecutamos, ahí lo tenemos, channel name, watch change, to, atcurso prueba, ¿dónde lo podemos ver esto? pues no tengo ni idea, vamos a ver, view channel info, ahí está, míralo, atcursobot prueba, aquí está, atcursobot, vamos a dejarlo como estaba, del tu comillas, y vamos a ejecutarlo, para que nos lo deje como estaba, lo hemos dejado a tcursobot, y lo mismo funcionaría con el canal, tampoco se trata de hacerlo, ahora vamos a cambiar la descripción, y vamos a poner descripción, de un canal interesante, lo guardamos, y lo ejecutamos, bueno, aquí nos ha devuelto que true, pero no vemos nada, view channel info, aquí está, descripción de un canal interesante, perfecto, lo tenemos aquí, todo perfectamente, con lo cual, ya hemos añadido, un par de cositas más, a nuestro bot, nuestro bot es capaz de hacer ya más cosas, ¿qué otras cosas interesantes le podemos añadir? hemos añadido, pin chat message, el problema del pin chat message, es que necesitaremos conocer, como mínimo, el message ID, y para hacerle un pin chat message, necesitaremos conocer el message ID, podemos hacer una cosa, podemos programar esto, y vamos a ver como podríamos, vamos a programarlo, el pin chat message, y el pin chat message, de todas maneras, es igual de sencillo, que lo que hemos hecho hasta ahora, fíjate tú, que, para hacer el pin chat message, nos vamos a ir aquí, 27J, no sé si lo he pegado, no, pues no, vale, vamos a copiar, yan 27J, y lo vamos a pegar, ahora sí, chat description, y aquí hemos dicho, pin message, ¿no? vamos a ver, un, dos, pin message, donde es chat ID, y message ID, pin chat message, pin chat message, le tenemos que pasar el chat ID, y le tenemos que pasar el message ID, el message ID, perfecto, y vamos a pasarle otro más, que es el disable notificacion, que es para que no te notifique, no te notifique, que se ha pineado, y lo vamos a poner, a true, a ver, lo vamos a poner a false, disable notification, vale, pues ya lo tendríamos, vamos a dar tal 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 tal, perfecto, ahora aquí, pin message group, pin, esto es de pin message group, y chat message group, y todo esto, realmente, pin message in group, realmente, pues, bueno, pues tampoco harían falta, mensaje ID, pero bueno, esto le voy a poner false, por defecto, pin message, pero bueno, al final, como digo, es una comodidad, si no vas a utilizar, si muchos grupos, pues a lo mejor es interesante, a ver, aquí, vale, send pin message in group, le tenemos que pasar, el message ID, y disable tal tal tal, esto está perfecto, y el otro es, pin message in channel, message ID, disable, este creo que no tiene notificación, un pin, a ver, un pin, nada, un pin no tiene, estoy aquí todavía, notification, hemos dicho que va a ser false, por defecto, false, pin message, este de aquí antes está mal, pin message, y aquí ahora sí que me deja, me dejará esto, no, vale, pin message, self group, message ID, coma, notification, pin message, pin message in group, pin message in channel, y luego sería exactamente la misma operación, pero con el un pin, que lo voy a copiar, ya, 30j, ya, 30j, ahora sí, shift p, 31j, nos vamos aquí abajo, y vamos a hacer un pin message, nos vamos a ir a, aquí, porque no nos hace falta el disable notifications, hemos dicho que es, el, un pin message, un pin, aquí es, un pin, me he dejado aquí arriba, ahora que veo este, el pin chat message, un pin chat message, 29j, un pin chat message, ésta se va, y ya está, tin, 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 ya lo tenemos, ahora haríamos aquí lo mismo, el, un pin message in group, esto no nos hace falta, y el, un pin message in channel, este es un pin, y me he dejado ahí arriba el un pin también, un pin message, y te digo que en el 7j, oh, 7k, 7k, aquí, en, un pin, vale, un pin message, y un pin chat, vale, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? bueno, ahora que lo tenemos todo montado, tenemos tanto el pin message, como el un pin message, lo que vamos a hacer es, hacer primero enviar un mensaje, con esto os haremos el pin del mensaje, y luego haremos el, os haremos el, el message id, perdón, y con esto luego lo que haremos será hacer el pin, y luego el un pin, vamos allá, esto lo vamos a comentar, porque ya no nos hace falta para nada, y ahora vamos a descomentar este, 2x, print message, vale, y, ¿qué es lo que vamos a hacer? hemos dicho que es control, perdón, f5, lo ejecutamos, y tendremos aquí, sender chat, message id, el 36, ahí lo tenemos, vale, pues ahora lo que hay que hacer es, recuerda que es el 36, y ahora lo vamos a automatizar esto, vamos a hacer el pin, pin, hemos dicho que es tb, bueno, print, para ver el resultado, tb, punto, pin, message, y lo vamos a hacer en el canal, ¿no? en channel, eeeh, message id, ya lo hemos dicho que era el 36, y le vamos a decir que lo notifique, que no lo notifique, no le vamos a decir nada más, con esto ya lo tendríamos todo, guardamos, oh, pin message take 2, y le hemos pasado 4, pin message, pin message, vamos a ver, qué es lo que he hecho mal, pin message, tiene, chat id, message id, y disable notifications, muy bien, muy bien, muy bien, aquí nos falta el, self, ah, no, qué digo, el pin message, tiene el save, está bien, chat id, self group, message id, pin message, pin message, self channel, message id, y disable notifications, qué es lo que hemos hecho mal, a ver, pin message in, ah, pin message in channel, está bien, está bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, message id, y disable notifications, message id, y ahora, self message, self pin message, pin message, es self, amigo, aquí hay un pequeñito error, aquí hay un error, muchacho, pin message, este pin message, se me ha colado aquí totalmente, un pin message, un pin message, nos falta este, un pin message, claro, este es el problema, falta el, un pin message in, in channel, un pin message, ahora sí, perfecto, 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 muy bien, muy bien, míralo, míralo, ahí lo ha pineado, nos lo ha pineado aquí perfectamente, el mensaje, fantástico, y ahora lo que vamos a hacer es, un pin, un pin, ahí está, un pin, pineado, esto mismo se podría hacer perfectamente también en el canal, en el grupo, yo lo estoy haciendo solamente en el canal, pero vaya, de la misma manera que lo hago en el canal, lo podrías ver perfectamente en el grupo, y con esto ya tendríamos, más operaciones, has visto que tendremos que recuperar, de cada mensaje, de cada mensaje que enviamos, tenemos que recuperar el ID, que viene en el resultado, fíjate aquí, en el message, hay que recuperar el message ID del mensaje anterior, para poder enviarlo, pero vamos, que son operaciones realmente súper sencillas, por eso te digo que, utilizar una librería, adicional, pues prácticamente no tiene ningún sentido, cuando todo esto lo tengas montado, pues va a ser coser y cantar, con la ventaja de que te conoces todas las tripas, que probablemente el otro framework, tiene más posibilidades, y si tienes otras opciones, y pues a lo mejor sí, o a lo mejor no, esto lo iremos viendo, conforme vayan avanzando los cursos, y nada más que decirte, espero que hayas disfrutado de este vídeo, y acuérdate de más, de sacar, de suscribirte, venga, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias!